¡Bastante historia hay aquí! Hola, mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia hay aquí. El programa de hoy lo dedicaremos al bicentenario del primer encuentro entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar, que tuvo lugar en la ciudad de Quito el 16 de junio de 1822. A partir de entonces, entre ambos surge un vínculo político-ideológico-militar que es clave para comprender la revolución independentista y la victoria de la campaña del sur entre 1822 y 1824. Para conocer sobre la vida de Manuela, su formación política, su adhesión a la causa patriota y al proyecto bolivariano, hoy contaremos con la presencia de las historiadoras Diana Pérez, Anabel Díaz Hache y María Jesús Daza. Invitamos a todas y todos a mantener en sintonía con nuestro programa Bastante Historia. Muchas gracias. Comenzamos nuestro programa de hoy con nuestra compañera Diana Pérez. Bienvenida, Diana. Gracias. Diana es historiadora, internacionalista, también forma parte del equipo del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela y es investigadora también del Centro de Estudios Simón Bolívar. Diana, el día de hoy estamos abordando un hito de suma importancia, el encuentro de Manuelita y Simón Bolívar en Quito, el 16 de junio de 1822. ¿Cómo podemos nosotros transmitirles a quienes nos ven y a quienes nos escuchan de dónde viene Manuela? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo son sus primeros pasos en la política? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, Manuela es una quiteña, al igual que Bolívar, viene de una familia de la criolla, vamos a decir, de la élite. Ella es una hija natural. Su mamá muere muy tempraneda y luego es criada por su padre y su madrastra. Así que, pero desde pequeñera ya fue una mujer muy, vamos a decir, muy extrovertida. Estudió, bueno, tuvo una educación como las de las mujeres de la época. ¿Cómo era ese tipo de educación? Bueno, era una educación religiosa, de enseñar nada más a las mujeres a abordar, aprender idiomas porque era la mujer de la élite, francés. Más que todo para ser un ama de casa, pues. Como lo que tendríamos hoy en día conocimiento. Pero ella desde muy jovencita fue bastante rebelde. Tengo una compañera historiadora que dice que hasta fue una subversiva para su época. No solamente del orden colonial, sino también de su propia vida. Entonces, muy jovencita, ella se escapa con un militar, con el que dura varios meses, vamos a decir, de un amorío. Y luego ellos rompen y es una ruptura bastante fuerte para ella. Y cuando su padre busca casarla con un hombre bastante gris, un británico, que es John Thornton, que es su esposo, que es interesante que ella nunca utiliza su apellido de casada, lo que no es común en la época. Y hay un punto de trajeción importante. Porque no era traición, realmente ella nunca sintió amor por él. Es una relación por conveniencia de su papá para evitar el escándalo, pero ella realmente fue una mujer muy liberada. Además que, como tuvo varios meses que se escapó con ese militar y no salió embarazada, era como un indicio de la infertilidad porque nunca va a tener hijo. Pero ella desde muy jovencita vive en 1809 lo que es la masacre de los criollos en Quito, que son asesinados allí por las autoridades españolas. ¿Qué ocurre? Para que nos cuentes un poco, Diana, en ese momento en Quito. Exacto, en 1809, antes de lo que es aquí el 19 de abril de 1809, en Quito se hace una rebelión también de criollos. Pero a diferencia de aquí, allá son capturados por las autoridades coloniales y son juzgados y asesinados. Ella presencia todo eso, por eso es que, digamos, la independencia de Ecuador la llevan los venezolanos. Porque la vanguardia de la independencia es capturada antes. Y eso la marca a ella mucho y ella se convierte desde esa misma época en una activista por la independencia. Convence a su hermano, que luego va a tener importancia militar, a que él también abraza la causa patriota. Y eso es lo que ella va a hacer a lo largo de ese periodo del 10 al 22, que conoce a Bolívar. Son 12 años en que ella no va a estar en su casa ni bordando, ni tocando el piano, ni dedicada a su casa. Ella realmente va a hacer hasta una organización de mujeres, es famoso su activismo. Quizás a una de esas cree que la historia reivindica a mujeres porque tiene un aspecto militar. Pero ella también participaba en otras semanas de la guerra, cuidar a heridos. ¿Qué tipo de tareas hacían? ¿Cómo podemos hacer un perfil de una mujer patriota hace 200 años? ¿Qué tipo de tareas cumplía una mujer como Manuela en una ciudad como Quito? Claro, lo primero que hacía era que ella fue una gran organizadora del movimiento. Su casa era un lugar de encuentro subversivo. Para reuniones ella la prestó. También organizó varios grupos de mujeres que seguían la causa de la independencia. Y en momentos coyunturales pues ella ayudó en eso, en la labor de enfermera, en caso, sobre todo en esta etapa que ya viene la guerra en sí en Ecuador, que es cuando ya entra Bolívar en lo que es la campaña del sur. Entonces, bueno, esa es la visión de una mujer patriota. Aparte que ella tenía, digamos, leer y escribir que era un privilegio de un pequeño grupo. Entonces ella también era famosa por escribir, ¿no? Y escribía muy bien, los que hayan leído el libro de las cartas de amor de Bolívar y Manuela verán que escribía muy bien Manuela, pues. Era una mujer con cultura, pues. Y claro, ella la utilizó a favor de esa causa patata de la cual se enamora toda su vida. Y es lo que ella va a hacer en esto, en este perito. Cuando llega a San Martín, recordemos que a Ecuador, primero llega a San Martín. Pues ella también lo recibe. Y ahí, hombre, le dan la famosa obra de la cabellera esa del sol. Pero, tanto a ella como a otro grupo de mujeres, que está, que, es decir, antes de conocer a Bolívar. Estamos hablando antes de conocer. Y primero conoce a Sucre, ¿no? Que además eran contemplados porque nació en el mismo año. Y ahí te hablan una amistad, pues, con Sucre. Y luego es que conoce ya a Bolívar. Recordemos que Sucre es el que va a la vanguardia de la campaña del sur. Así es. Sabemos que luego de Pichincha, bueno, se abren las puertas al sur, sobre todo a Perú y a la fundación de lo que va a ser Bolivia, que en ese momento se conocía como el Alto Perú. Manuela tiene un papel clave en todo este proceso. Luego de Ayacucho, ¿dónde ubicamos a Manuela? ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de su actividad política, sabiendo que ella forma parte del proyecto bolivariano, del proyecto de Colombia? El proyecto de Colombia es muy interesante porque ella no solo abraza la independencia, que vamos a decir que en ese momento muchos criollos lo hicieron, sino que ella luego se enamora del proyecto de Colombia, que era un proyecto superior, que no lo entendió todo el mundo. Si hubo grandes personajes como Santiago Amariño, un proceso de independencia que no lo entendió, no lo vio así. El mismo PAE, en el caso venezolano, en el caso colombiano, Santander. Y en ese mismo caso, José Flores, aunque no es ecuatoriano, venezolano, luego va a dirigir los destinos de Ecuador los primeros años ya como república independiente. Manuela se enamora del proyecto colombiano y va a luchar por él tanto en Pichincha como en Ayacucho, como va a ser una de las pocas mujeres realmente en batalla, en combate. Entra en combate, Manuela. Entra en combate, sí, es todo lo que indican las fuentes, ¿no? Y hasta le dan un grado militar posteriormente, ¿no? Y esa es esa Manuela, no es una mujer de su época, vamos a decir que es una mujer bastante adelantada a su momento. Por eso a veces tiene hasta mala prensa, tuvo mala prensa. ¿Qué se decía de Manuela en esa época, Diana? Bueno, se la catalogaba de amante cuando ella ya tenía varios años separada del esposo, del inglés, cuando conoce a mismo Bolívar en el 22. Es decir, ya no, realmente ni siquiera vivía con él ya. Pero como el divorcio no era aceptado, sino hasta bien entrado en el siglo XX, pues ella no podía divorciarse legalmente. Era un proceso bastante complejo. Pero bueno, ella decide porque se enamora de Bolívar y ahí es donde vamos a decir, entra en la historia oficial, como yo, con una mala prensa, porque se le ve como el amante, como una mujer libertina, que hacía fiestas escandalosas. Pero más allá de ese concepto, podemos decir que Manuela nunca hizo nada oculto. En una época donde había una doble moral explícita, pues, donde se escondían los hijos ilegítimos, la gente escondía las infidelidades, las mujeres escondían, preferían mantener un matrimonio a conveniencia contra el del que dirán. Ella no fue así. Ella y Bolívar abiertamente iban a banquetes juntos. Ella tenía actividades políticas. Porque aparte de ser su compañera de vida, ella se inmiscuía en los asuntos de Estado. ¿Qué actividades? Y tomaba parte y discutía. Es famoso su enfrentamiento con Santander. ¿Cuáles eran los puntos en los que chocaba Manuela con Santander? Pues, Santander siempre vio a Santander lo que al final iba a ser un traidor al proyecto colombiano. Y sabía que él estaba conspirando en contra de Bolívar lo que era obvio. Todo el mundo lo sabía. Pues, y ella siempre lo enfrentó tanto en lo personal como en la calle. Pues, famosos eran las pintas que hizo por Bogotá en un momento en contra de Santander, en un famoso banquete que entró, hizo un alboroto. Pero era para llamar la atención porque ella sabía lo que Santander estaba haciendo. Hay un episodio en nuestra historia, bueno, donde Manuela tiene un protagonismo. A partir de ese episodio, que es el atentado que se organiza en contra del Libertador en 1828. La Libertadora del Libertador. ¿Puedes contarnos un poco acerca de ese episodio y el papel que jugó Manuela en ese momento? Bueno, Bolívar sufrió atentados a lo largo de su vida. Pero esa vamos a decir que fue el más importante porque él era presidente de Colombia. Y un grupo de, digamos, de, vamos a decir, mercenarios de la época, entran a la residencia oficial a matarlo. Ella oye todo el alboroto y lo ayuda, lo esconde, pues. Hasta se le enfrenta a los hombres cuando entran a la habitación, dice que él no está. Lo empiezan a buscar. Hay varios muertos en ese. Porque sale la gente a defender al Libertador, pues, sus edicanes. Y, bueno, ella lo logra esconder y es donde Bolívar dice esa famosa frase. Porque, realmente, si ellos hubieran podido entrar al cuarto, lo mata. Y, realmente, entraron. Lo que pasa es que ella lo había escondido. Y se hizo, y no dijo dónde estaba, que ya lo había ayudado a salir de la habitación. Y, realmente, fue la que lo salvó en ese momento. Por eso Bolívar dice esa famosa frase de la Libertadora del Libertador. Y, luego, allí, comienza aún más la rivalidad que ella tiene con Santander. Porque ella lo acusa, todo el mundo sabe que él fue la cabeza detrás del atentado. Y, abiertamente, ella, pero Bolívar, sabiendo que está viviendo años críticos, después de su independencia, que creo que en los próximos años es interesante ver todas las conspiraciones que hay en contra del proyecto colombiano, Bolívar decide, vamos, perdonar a Santander. Y tratar de mediar, porque también había conflictos en Venezuela con los primeros pasos de la cociata. Ahora, Diana, luego de la muerte de Bolívar, todos los bolivarianos fueron parte o objeto de una persecución muy feroz. ¿Qué puntos resaltantes nos puedes traer a colación sobre la vida de Manuela en esos años posteriores? ¿A qué se dedicó ella? ¿Cómo fue tratada después de la muerte de Bolívar? Bueno, allí entramos a lo que es el menosprecio en la historia oficial de Manuela. Manuela sufre lo que sufrieron todos los leales a Bolívar. El menosprecio de todos los que traicionaron el ideal de la unidad colombiana. No nos va a decir, digamos, bolivariana, porque el ideal de la unidad colombiana, que lo representaba Bolívar, que se representa el asesinato de Sucre en el año 30. Y Manuela es exiliada, pues le hacen la vida imposible, no le permiten entrar a Colombia. A Santander le prohíbe la entrada a Colombia. A Ecuador, que es su país natal, tampoco la dejan entrar. Entonces ella se da a un pequeño pueblo peruano, pasto, y allí se radica junto con sus fieles sirvientas. Y allí se queda hasta su muerte. Pero hay que decir algo interesante de ella. Nunca negó su pasado a favor de la independencia. Nunca pidió perdón. Nunca le pidió, vamos a decir, una carta pidiéndole ayuda a nadie. Ella aceptó su destino, pues que fue el destino de los derrotados en ese momento, aunque no en la historia. Hoy en día sabemos que eso no es un proyecto, que era realmente el proyecto bandera de la independencia, que hemos ido reivindicando a lo largo de estos 200 años. Entonces Manuela vivió esos últimos años allí en ese pequeño pueblo, y es famoso que tuvo contactos con Simón Rodríguez, que también estaba en ese pueblo. Incluso Garibaldi la fue visitar también. Exacto, varios personajes pasaron por allí, sí que no era una mujer. Es decir, siguió teniendo una resonancia, ayudaba a la gente del pueblo a leer y a escribir, a traducir al inglés, que era el idioma que ella manejaba. Es famoso que su esposo muere en esos años y ella no acepta la herencia. Ella niega y dice que ella no, porque ella ya no tenía nada con él. Ella hace años terminó con él y no, él también trató de buscarla y ella no quiso mientras él estaba en vida. Es decir, ella decidió no tener más nada con él y prefirió vivir en la pobreza, estar con un hombre al que no amara, o buscar dinero, o renunciar a sus ideales. Yo creo que ese es su gran aporte y tuvo mucho contacto con la comunidad de esa región que la quería mucho. Bueno, pues, tristemente muere de disteria y como era una enfermedad contagiosa a uno, la gente quemaron allí su casa donde habían documentos y varias cartas que se perdieron en la historia, porque estaban en su posesión. Claro, Manuela tuvo responsabilidades administrativas también en un momento, ¿no?, de la causa. Ahora, Diana, para finalizar, ¿qué reflexión quisieras compartir sobre todo de la significación actual de la figura de Manuela en un momento donde la mujer cobra cada día más espacios en la política y en la vida de Venezuela, hablando nosotros concretamente de nuestro país? Bueno, yo creo que un debate muy actual es que el papel de las mujeres de las primeras damas, o las primeras combatientes, como le decimos aquí, como le llama el presidente Maduro. Y Manuela, 200 años atrás, creo que avanzó en algo que ninguna mujer, esposa de ningún presidente, ha alcanzado. Ella tuvo un activismo y tanta participación política. Este, para su época y hasta para la actual, que uno se impresiona, pues, porque no eran esas típicas primeras damas que uno ve que lo que hacen es ir a eventos, en la parte social, que siempre se ha visto a la esposa del político como eso, la encargada de la parte social, de cuidar a los viejitos, a los niños, esa parte, ¿no? Ella no, ella no solamente estuvo en la guerra, este, abiertamente se le enfrentó a Santander, tuvo una vinculación política, fue realmente un personaje político. Lo que pasa es que era mujer y en esa época las mujeres, pues, no, no accedían a altos cargos públicos, ¿no? Así que fue una mujer, como yo digo, subecida y adelantada para su tiempo. Eso yo creo que es el gran legado de ella, de ver como una mujer en un contexto adverso, tuvo toda una vida que no era lo común para la época, y ella siempre se mantuvo fiel a todos sus ideales. Y creo que ese es el gran, yo creo que es lo que debemos recordar a Manuela, esa visión de la lealtad, no solamente un hombre a un amor, sino en la lealtad de un proyecto político que fue el proyecto colombiano. Diana, muchísimas gracias con tu intervención. Finalizamos esta sección de Bastante Historia de aquí. Invitamos a todas y todos los usuarios venezolanos de televisión que continúen en sintonía de nuestro programa. Muchas gracias, Diana. ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos nuestro programa de hoy con Anabel Díaz Haché. Bienvenida, Anabel. Gracias, muchas gracias. Anabel es investigadora, docente universitaria, también conduce y produce el programa Latinoamérica, Latinoamérica, la Hora de los Pueblos, por el dial 106.9 y es articulista del semanario Ciudad Caracas. Anabel, el día de hoy hemos estado conversando sobre el bicentenario del encuentro de Manuelita Sáenz y el libertador Simón Bolívar. Cuando ellos se encuentran, ya ha pasado casi un mes de la victoria patriota en la batalla de Pichincha. Se ha pasado también, digamos, historiográficamente, se ha destacado este encuentro, pero también se ha hecho mucho énfasis en cuanto a la relación amorosa que sostienen Bolívar y Manuela luego de su primera vez de conocerse. Ahora, quisiéramos hacer un énfasis en este programa sobre la figura de Manuela como revolucionaria y patriota, mucho antes de conocer al libertador. ¿Dónde pudiéramos nosotros encontrar esta información, Anabel? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí. Cuando Quito declara su independencia, ya estaban los sucesos de 1810 en Caracas, también eso tuvo un antecedente en Quito, donde ella a la edad de 14 años ve la masacre de los patriotas en ese momento. Eso deja en ella una impronta y toma lugar en la guerra. Toma lugar en la guerra. También se habla de que muchos de sus familiares maternos tenían ese mismo lugar o tomaron partido por el ejército patriota y por la independencia de España. Sin embargo, su papá era una autoridad para ese momento, además era parte del gobierno español, a pesar de ser criollo. Eso, digamos, la diferencia a ella de un ser querido al cual siempre estuvo atento a su realidad, a su estado. Pero nosotros podemos comprobar, de su puño y letra, digamos, recurriendo a una fuente primaria, ¿verdad?, en el diario de Quito de Manuela, su manera de pensar. Podemos encontrar allí cómo ella relata su participación, su visión de los hechos. Y si revisamos el 24 de mayo, que fue el día de la batalla de Pichincha de 1822, entendemos un poco, pues, el trabajo que ella venía haciendo con el ejército patriota. Primero señala que no la dejaron participar los generales... En la guerra como tal. En la guerra como tal, porque ella manifiesta el deseo de ir a la batalla y enfrentar directamente en el campo de guerra al enemigo. Luego señala también que los godos, ¿verdad?, le pidieron a la población civil, como diríamos ahora, mantenerse en sus casas. Estaban como en estado de sitio. Porque ya se sabía que, bueno, estaban siendo asediados por el ejército patriota, que venía avanzando. Lo que normalmente conocemos es la versión de Sucre en el parte de guerra, cuando, bueno, y todos los relatos que hacen los historiadores de que tuvieron que subir el volcán no sé cuántos metros sobre el nivel del mar para bajar y ocupar la ciudad. Pero no se habla de que la ciudad estaba también en una situación de prevención, ¿no? Digamos, las fuerzas patriotas a las que pertenecía ya Manuela Sáenz y a las que abiertamente estaba colaborando venían haciendo todo un trabajo de contrainteligencia y de inteligencia. Ella señala allí, por ejemplo, cómo contravino las órdenes de mantenerse en su casa, por ejemplo, y cómo ella con Natán y Jonás se fueron al encuentro del ejército patriota. Además, digamos que señala un poco y podemos ver su forma de pensar. ¿Cuáles eran las ideas que planteaba Manuela? Es importante porque los historiadores siempre resaltan su belleza, en una visión romántica de la historia, el hecho de que fue la amante del libertador. Otros prefieren omitirla por no empañar la imagen del libertador. Ese tipo de cosas porque siempre fue una imagen que ha estado muy en el centro de los prejuicios. Sin embargo, ella plantea allí en el diario Equito, en esa fecha justamente, el 24 de mayo, ella dice, estábamos deseosas de participar, mi persona y las dos mulatas que su papá le había regalado. Y ella dice, porque nosotras merecemos, tenemos el derecho a la libertad de este suelo. Y ahí nosotros podemos ver cómo ella no establece una diferencia entre ella como criolla y estas dos mujeres como mulatas, sino que ella les da un estatus en su narración de igualdad en ese derecho. Eso, digamos, la pone en condiciones de aceptación de las ideas de Bolívar, de la cual ella tenía una gran admiración, por el cual ella tenía una gran admiración. Luego ella relata que, bueno, cuando el ejército patriota bajaba a tomar la ciudad y se enfrentaba al ejército realista, ella iba en contramarcha, estaba en dirección contraria. Y ella salió de Quito a recibir a los patriotas y, bueno, como no le permitieron participar directamente en la batalla, como era su deseo, sirvió atendiendo a los enfermos, a los heridos, una gran cantidad de heridos, de bando y bando. En el caso de los patriotas fueron más de 100 heridos, a los cuales ella tuvo que prestarle asistencia conjuntamente con otras personas. Esto, entonces, nos coloca en dos cosas. Uno, ya las ideas libertarias expresadas por su propio puño y letra. Luego, este... la visión de igualdad, el colaborar, el estar presta, el estar al servicio de la causa, en cuerpo y alma, ¿no? El haber colaborado de manera, este... en la conspiración para que el ejército pudiera llegar allí. Ninguna zona urbana, ninguna ciudad es tomada si no tienen personas que puedan infiltrar la información a la fuerza. Apoyo político en la población. Claro, apoyo político en la población, el cual ella se encargaba, por un lado, por condición de criolla y de mantuana, ¿verdad?, de poder tener información de primera mano del ejército español. Y, segundo, se encargaba de difundir las ideas de aceptación y provocar que la gente se sumara a la causa. Luego, ella también relata ese mismo día, 24 de mayo, ella relata cómo, este... bueno, ya para las cinco y media de la tarde estaban exhaustas. Ella y las dos mulatas. Pero, además, ella resalta cómo en el camino hacia el... el encuentro con las fuerzas patriotas, ella sirvió de posta, ¿no? Ella iba de posta en posta buscando comunicaciones, recibiendo comunicaciones que, decía, eran muy alarmantes por la situación en la que se encontraba. Además, estábamos rodeados porque habían realistas por todas partes. Es decir, en su condición de mujer también, este... la usó a su favor para, este... llevar y traer información al ejército patriota. En ese mismo... Estamos hablando de 24 horas, ¿no? Todo lo que ella hizo. Antes de esas 24 horas, toda la información que pudo haber conseguido y haber pasado. Porque ella fue muy reconocida por San Martín, José San Martín. Exacto. Y también por Sucre. Ya la tenían, digamos, considerada como un miembro de las fuerzas patriotas. Es muy alta estima, dice Sucre. pero ella incluso habla de Sucre y dice, al cual, es un trato muy... es una persona muy agradable con un trato muy fino, dice ella de Sucre en su diario. Además dice, le hice llegar cinco recuas de mulas con provisiones para la comida. Entonces, no solamente está colaborando con las ideas, con sumar gente a la causa, con ser una agitadora. Está sumando información importante, fundamental, para que las fuerzas patriotas sepan por dónde abordar la ciudad. Está contraviniendo la orden de los godos, como dice ella, de quedarse en casa y sale al encuentro de las fuerzas patriotas. en el camino sirve de comunicadora con las postas que llevaba y traía, pero además, entonces, provee de recursos para la logística del ejército, ¿no? Este, con mulas y con alimentos. Además de eso, este, también cuenta, pues, ella que su padre y su esposo le recriminaban el hecho de ella rodearse y codiarse con los generales patriotas. y al final del día 24, ella dice, y estamos muy ansiosos por la llegada del libertador, al cual ella, este, bueno, admiraba y dice allí que admiraba por su valentía, por sus ideas, este, y no lo conocía personalmente. Todo esto lo está ella cuando la gente dice, bueno, eso fue un amor a primera vista, no, es una admiración previa al hombre, pero no al hombre, a las ideas que ese hombre acompañaba, a la causa que ese hombre acompañaba. además, este, la participación de ella, que luego fue directa en el campo de batalla para Ayacucho, porque, bueno, pujó, ¿verdad?, hasta lograrlo, este, no tiene nada que ver con su relación con Bolívar, porque este se había puesto a que eso sucediera. La participación de todo lo que te estoy narrando, para que pudiera lograrse el triunfo de Pichincha, no conocía personalmente a Bolívar, porque ella conoce a Bolívar el 16 de junio de 1822, cuando él entra a Quito, ya Sucre estaba instalado en Quito, ya se había sucedido la batalla, entonces, creo que, en honor a la historia, en honor a un personaje que ha estado siempre en el centro de los prejuicios, en un homenaje, quizás hasta un desagravio a la persona de Manuela, este, Bolívar, y Manuela fueron muy asediados por los prejuicios, pero no era porque estuvieran cometiendo o llevando en sí un acto contrario al sagrado matrimonio para la época, sino porque sus enemigos políticos se aprovechaban de esa condición, de esa situación, para agredirlos, para atacarlos, ¿no? Eso es importante decirlo, entonces Manuela fue por algunos historiadores invisibilizadas, porque creían que si la visibilizaban iban a empañar la figura de Bolívar, y por otros, este, bueno, blanco de muchísimos prejuicios, de hecho, muy pocas personas, no se conocen la historia, todo el servicio que le prestó a la patria, y no a la patria pequeña, no a Quito, al que ella pertenecía, donde ella nació, este, las provincias de Quito, de Guayaquil, le deben a Manuela el servicio que ella le hizo para que pudieran existir como repúblicas, Venezuela, porque, eh, la unión de Manuela con Bolívar, con las capacidades de Manuela en la retaguardia de la guerra y de la campaña del sur, y en esa actividad diplomática con, con Rosita Campuzano, para que se diera el encuentro, este, en Guayaquil con San Martín, la hacen, bueno, imagínate, una figura estelar. De alto nivel político para el momento en Ecuador. Quería preguntarte también, Anabel, eh, ¿cómo, cómo fue ese día, ese 16 de junio? La historiografía tiene una versión de lo que tú has investigado y los documentos que has podido estudiar, ¿qué nos puedes decir de ese día que estamos hoy conmemorando? Sí, bueno, fíjate algo, eh, es un día donde, bueno, se encuentran dos grandes héroes, una heroína ya, para ese momento porque te digo, tenemos que agradecerle los hijos de Bolívar y las hijas de Manuela, tenemos que agradecer que esta República de Colombia se haya consolidado para ese momento, se haya podido conformar, este, por todos los servicios que sirvió a la patria, que le, que hizo en, en, en honor a la patria y a que, en las cuales expuso su vida, expuso su dinero, expuso su, su condición de mujer casada, o sea, lo que ella, lo que ella dio, no tenemos nosotros como pagárselo en este momento. y a partir de allí le da una cualidad al, al trabajo de Bolívar como secretaria de la, de la campaña del sur, además como custodia de los archivos de la República, como custodia del archivo personal del Libertador, que bueno, ella de verdad lo ejerció hasta después de la muerte del Libertador, cuando los bolivarianos comenzaron a ser perseguidos, este, y ella, en una carta a Flores le dijo, bueno, si vivo lo amé, muerto lo venero. Eso te habla de un espíritu, de una mujer que va más allá de una pasión carnal simplemente. Es el amor a la idea, es el amor a la libertad, es el amor a la patria. Eso quería preguntarte, podemos decir entonces que Manuela, más allá de estar enamorada de Bolívar, está enamorada de un gran proyecto. para finalizar, Anabel, ¿qué importancia tiene Manuela para nosotros visibilizar a la mujer en la historia? ¿Cómo podemos a través de Manuela ver al conjunto de mujeres que participan en la gesta independiente? Sí, fíjate algo, la mujer participó en todos los espacios de confrontación, la mujer participó en todos los campos de batalla, todos, todos los frentes de lucha, como diríamos ahora, la mujer aportó ideas, en eso vemos pues las cartas de Manuela son muy explicativas de las ideas a las que ella tenía con respecto a la nueva sociedad que debíamos conformar. La mujer aportó desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la conspiración, desde el punto de vista del trabajo de inteligencia y contrainteligencia para una guerra, eso es muy importante. La mujer aportó desde el punto de vista de los recursos para la logística, la mujer aportó en el campo de batalla. Tenemos que empezar a abandonar esa idea romántica de que nuestras mujeres tejían y bordaban mientras los hombres iban a la guerra. Ningún país se va a la guerra si el 50% de su población no está de acuerdo. Entonces, pues ahí nosotros podemos ver que el papel de las mujeres fue fundamental y sigue siendo fundamental en la sociedad tanto para el momento de guerra como para la preservación de la paz. ¿Cómo podemos todos llegar a conocer mejor a Manuela? Mira, es muy importante eso que me estás diciendo porque si nos vamos a la historiografía oficial podemos encontrar muy pocos datos. Si vamos a la historia en sí de los dos diarios que ella dejó, el de Quito y el de Paita, podemos hacernos una idea un poco más cercana de lo que es la Manuela de carne y hueso. Porque, bueno, podemos idealizarla también, caer en el otro extremo, la idealizamos y creemos que para ella todo eso fue fácil. No, era muy difícil. De hecho, Manuela murió en unas condiciones muy difíciles. Su cadáver, bueno, murió por una peste de disteria que hubo en Paita, además expulsada de la República a la cual había servido de todas las maneras posibles y es triste, el diario de Paita es muy triste, es muy triste. Creo que los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos y los peruanos debemos rendirle tributo a la figura de Manuela y desagraviar todo esto que ha sido llevado, intentaron colocarla en el lugar del olvido cuando pues su lugar es un lugar de gloria. El presidente Chávez y el presidente Correa trajeron los restos simbólicos de Manuela al Panteón Nacional y creo que eso pudiera ser el inicio de esto que nosotros llamamos una cruzada por la memoria histórica no solo de Manuela sino de todas las mujeres que estuvieron allí que dieron su vida que ofrendaron a sus hijos que ofrendaron a sus maridos que acompañaron la causa de todas las formas posibles. Anabel muchísimas gracias por tus palabras con esta intervención de Anabel finalizamos esta sección de Bastante Historia de Ayakí invitamos a todas y todos los usuarios de Venezolana de Televisión a continuar la sintonía con nuestro programa muchas gracias. Bastante historia hay aquí. finalizamos el programa de hoy con nuestra amiga María Jesús Daza María Jesús bienvenida a Bastante Historia de Ayakí gracias Alejandra María Jesús es historiadora comunicadora social forma parte de la red de historia memoria y patrimonio Capítulo Caracas y también es investigadora del centro de estudio Simón Bolívar María Jesús el día de hoy nos han acompañado Diana Pérez y Anabel Díaz Haché y hemos tenido una gran oportunidad para conocer a Manuela en distintos ámbitos de su vida digamos su trasfondo familiar sus primeras experiencias pero también su participación política tú has adelantado una investigación que se ha enfocado en el aspecto militar de su vida ¿cómo podemos nosotros definir a Manuela en su carrera militar y sobre todo si la comparamos con el libertador Simón Bolívar ¿qué nos puedes decir al respecto? cuando se inician los movimientos independentistas en América entre 1808 y 1810 y el 9 específicamente en Quito Manuela es una adolescente es casi una niña sin embargo por la posición de su familia que era una familia de una de un estrato social bastante acomodado o sea ella vive en el centro de Quito y allí logra visualizar todos los acontecimientos que ocurren con los patriotas que son asesinados en los enfrentamientos con los con los militares de la de la corona ¿qué sucede en la vida de Manuela en 1821? ella llega está en Lima está en Lima casada con con el doctor Torne y en su casa se realizan múltiples visitas de personas que tienen que ver con toda la vida social de la ciudad su hermano José María es militar eso le hace que ella tenga una relación con el mundo militar acceso a información que otras personas no tendrían exactamente exactamente todo esto la lleva a ella a trabajar también con un grupo de mujeres un grupo de mujeres quiteñas que estaban que eran revolucionarias había un movimiento revolucionario bien importante en Lima Rosa Campuzano que era una de las líderes que estaban trabajando con San Martín este grupo de mujeres eran aproximadamente 20 mujeres que llevaban una vida política bastante intensa la familia de Manuela era una familia liberal bastante avanzada en cuanto a todo lo que eran los procesos históricos Manuela fue una chica muy bien una joven pues muy bien muy bien educada este y prontamente se 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 inició en todo lo que era la vida política y cuando digo prontamente es porque si volvemos a ver el ciclo histórico Manuela en 1821 sigue siendo una joven una muchacha de 25 26 años es bastante joven y sin embargo ya está muy inmersa en todo lo que es la vida política y está muy bien relacionada con el mundo militar todas estas acciones que ella lleva a cabo la llevan a la ayuda de de todo este movimiento en el cual el batallón en el cual estaba su hermano José María que era uno de los batallones del rey el batallón Numancia pasa a apoyar a José de San Martín ¿qué sucede? que este esta esta fuerza militar es una de las fuerzas que más apoya a José de San Martín es allí donde se consolida la independencia primaria de Perú es en este momento cuando ella es condecorada como caballereza del sol esta orden de caballereza del sol es una orden militar entonces podemos decir que este es uno de los primeros logros militares lo podemos ver como el primer logro militar en cuanto a grado de Manuela ¿qué le valió este gran reconocimiento Manuela María Jesús que había hecho ella para tener esta distinción? bueno Manuela Manuela hace un trabajo que hacían mucho las mujeres de la época que es el trabajo de inteligencia y contra inteligencia el trabajo este trabajo social de ir este uniendo por medio de este del conocimiento de la formación ir captando captando este militares captando pueblo captando amigos este muy estratégicos hacia la causa revolucionaria con esa distinción Manuela entonces entra ya en una carrera militar pudiéramos decirlo si es un reconocimiento que se le dio a las mujeres sin embargo este es un reconocimiento ya es un primer reconocimiento militar y lo importante es que no está ligado con la vida de Bolívar sino con su vida política con su vida este todo lo que es su compromiso social su compromiso político que tiene más que ver con lo que es su ciudad con el amor a la independencia con el amor a todo lo que tiene que ver con la revolución Manuela era una revolucionaria desde mucho antes de conocer a Bolívar ¿cómo es su trayecto después de Pichincha? ¿cuáles son? ¿tiene ella? ¿alcanza grados militares? ¿cómo se incorpora a las fuerzas de combate del momento? bueno como decíamos anteriormente yo se los voy a hacer ver así como una línea de tiempo nace en Quito este segundo momento en 1821 es en Lima y en Lima donde conoce a San Martín y a todo el entorno de San Martín y bueno sus amigas especialmente Rosa Campuzano era de las de las personas más íntimas del grupo de San Martín por una circunstancia familiar ella en 1822 se va a Quito sale de Lima y se va a Quito porque tenía que tenía un litigio litigio familiar llega a Quito en mayo de 1822 y logra ser una protagonista o sea logra ver todo lo que es los últimos días después de la guerra o mejor dicho los primeros días después de la guerra logra ver todos los acontecimientos ella iba llegando a Quito cuando estaba en pleno apogeo todo lo que era la batalla de Pichincha desde el sitio donde ella entra a su Quito natal en sus cartas ella dice que era un día soleado bellísimo era un día digno para una victoria dice ella en sus cartas ella logra ver los ejércitos del rey en la parte baja y los ejércitos del ejército de Sucre en la parte alta el que estuviese en la parte más alta era el que tenía mayor ventaja y Sucre tenía la ventaja ella logra ver toda la batalla desde desde el campo donde estaba ella llega a Quito junto con el ejército de su hermano antes de conocer a Bolívar Manuela conoce a Sucre y me parece que es bien importante porque primero conoce a San Martín después conoce a Sucre y después de tener una amistad más o menos cercana porque primero conoce el ejército que estaba allí en Quito y Bolívar en ese momento no estaba allí es que conoce a Bolívar a Bolívar lo conoce en otras circunstancias ¿cómo sigue esta línea de tiempo luego que Bolívar es llamado por el Congreso de Perú en el año 23 finalmente en septiembre de ese año Bolívar llega al Callao y empieza a dirigir la guerra que era la solicitud que el gobierno peruano del momento le hacía Manuela lo acompaña ¿cómo sigue el trayecto de Manuela hasta Ayacucho por lo menos la línea la línea que sucede en 1823 Bolívar está en ese momento en Lima en el momento en que se produce una insurrección en Quito se produce una insurrección en Quito y Manuela logra tener información por medio de sus criadas y de todo su equipo de amigos allegados cercanos porque Manuela llevaba una vida social bastante extensa de lo que está sucediendo en diversos estratos de Quito para una sublevación interna de los realistas de las personas que estaban en contra de la liberación de lo que era en ese momento la presidencia de Quito y envía información directamente a Sucre y a Bolívar sobre todo lo que estaba sucediendo mucho antes de que sucediera el levantamiento como tal cuando se produce el levantamiento ya el ejército libertador está informado de todo lo que va a suceder porque ya se le habían dado las coordenadas necesarias y se logra sofocar la rebelión sofocar todo lo que es esta rebelión este es un acontecimiento bien importante porque era una rebelión de de diversos estamentos que pudo haberle hecho mucho daño a todo lo que era el movimiento independentista en la región por este por este todo este trabajo político que ella realizó Sucre le manda información a Bolívar de todo lo que sucedió le manda el parque de guerra y Bolívar en ese momento si interviene después que lee todo el resumen de lo acontecido de la revuelta que hubo en Quito manda una comunicación vía oleare donde informa que por toda la información obtenida por todos los méritos de doña Manuela en ese momento él la llamaba doña Manuela doña Manuela recomienda que se le entreguen los archivos para que empiece a trabajar con el ejército libertador y que sea incorporada en el cuerpo de úsares entonces el primer cargo además después de haber sido caballeresa del sol en el equipo de San Martín pasa a ser úsar en el ejército libertador anteriormente a eso Manuel había solicitado incorporarse al ejército libertador y no había sido aceptada porque debía tener permiso de su padre o de su esposo sin embargo ella continuó trabajando con la libertad que siempre la caracterizó y por todo el trabajo era un trabajo netamente político y de inteligencia el que realizaba Manuela con el ejército libertador entonces por ese trabajo que realmente fue un trabajo sumamente importante porque además estaba muy cercano lo que había sido pichincha y se podía revertir todo lo que se había ganado en ese momento es que Bolívar la manda a incorporar en el ejército como parte del cuerpo de úsares pasado el año 23 ella se dedica a organizar todos los archivos ¿qué sucede? que no solamente se dedica a los archivos sino que se dedica a entrenar con la tropa a hacer todos los trabajos que hacían los militares se dedica a su cargo de úsares como un soldado más y lo hace con bastante eficiencia es a partir de este trabajo tan importante que logra Manuela por sus propios medios porque así lo dicen los documentos pasar a teniente de úsares es el segundo cargo que ella ocupa en el cuerpo de todo lo que es el ejército libertador claro Manuela logra también el grado de coronel ¿a qué nos puedes decir al respecto? ok en la línea de tiempo en la línea de tiempo ¿dónde encontramos esa? estamos en el año 23 después viene Junín viene Junín y en Junín Manuela se incorpora al ejército hay cartas donde Bolívar le dice expresamente a Sucre que no quiere a Manuela en las tropas que se dedique a trabajo logístico político a lo que es todo lo que tiene que ver con la organización con la logística con las cartas con el archivo sabes que Bolívar siempre era muy saloso con sus archivos con sus papeles con sus documentos Manuela no hace caso y se incorpora a la batalla se incorpora en las tropas y hace su trabajo tal cual como un soldado y dirige a la tropa dirige a la tropa que le tocaba porque ya en este momento ella era teniente de Usares el trabajo que realizó Manuela en Junín fue vital para su ascenso pero el ascenso no se lo da a Bolívar el ascenso se lo manda a dar Sucre después de Ayacucho no este se lo da en Junín este se lo da en Junín este es bien importante ya allí pasa a Capitán de Usares pasa a Capitán de Usares y llegamos al año 24 llegamos a Ayacucho Ayacucho es la batalla bueno la batalla en la cual se logra todo lo que es la liberación de de Sudamérica y ahí se logra es casi la batalla que cierra el ciclo de la campaña la campaña puede seguir hasta el 26 hay otros pero la gran batalla es Ayacucho que sucede en Ayacucho que igualmente este la participación de Manuela es muy pero muy decidida y además igualmente una de las cosas que caracteriza a Manuela era su inteligencia Manuela tenía un cerebro de estrategia Manuela sabía donde debía estar como debía estar y es importante en Ayacucho que se le da una orden muy específica que es que esté allí que esté allí porque donde ella está el ejército va a tener la plena seguridad de que el libertador va a estar allí y en una carta se lo dice no te muevas porque si tú estás allí los soldados van a decir si está Manuela va a estar el general Bolívar y bueno la organización se dio tal como debía ser Manuela fue como un corretaje muy importante en mantener a Bolívar informado de lo que estaba sucediendo él en algún momento le decía tú eres mis ojos allá en Ayacucho y bueno tal cual la correspondencia entre ellos era fundamentalmente la de un un militar un militar que puede ser este puede ser Sucre puede ser Mismoliari puede ser cualquiera de los de los jefes de campaña con su jefe el general era una una correspondencia que no es la correspondencia que estamos acostumbrados a ver no era una carta de amor no estamos hablando de esa correspondencia que se que se conoce en los libros de literatura no era una correspondencia oficial y toda la información que ella pudo dar a Bolívar y todo el apoyo que ella pudo dar a Sucre fue muy importante algunas hay algunos textos este que hablan de la importancia de Manuela para ganarla para el el resultado final de la batalla o sea que Manuela fue vital por muchas de las informaciones que ella por el conocimiento del espacio por el conocimiento del terreno por el conocimiento de la gente este toda esta información que es necesaria para una guerra porque tú llegas a una guerra era un un cuerpo un cuerpo de soldados militares venezolanos en un territorio casi que podemos decir cuando ellos ya tenían unos dos o tres años en movimiento porque este era un ejército en movimiento no es lo mismo el conocimiento de un natural de allí igualmente bueno lo podemos ver en otros espacios de la historia pues que siempre se busca una persona que sea del territorio porque es lo que nosotros llamamos ahora el vaquiano entonces era la información de ella era vital por el conocimiento de todo lo que era el entorno podríamos decir que a Manuela le tocó estar en el lugar y en el sitio donde debía estar para poder desarrollar una carrera militar que fue bastante fugaz en cuanto a la velocidad sin embargo fue algo que se ganó María Jesús la relación entre Bolívar y Manuela fue una relación amorosa o una relación política ideológica como la definirías lo que sucede es que hay situaciones en las cuales están basadas en la pasión la vida política es pasión la vida militar es pasión la vida profesional es pasión y la vida amorosa es pasión y yo creo que se conjugaron dos seres apasionados el apasionado por la libertad ella apasionada por la libertad el apasionado por todo lo que era este a Bolívar le gustaba el poder le realmente cuando era una persona bastante estructurada Bolívar era muy estructurado era apasionado era apasionado pero y se puede ver este claramente el el amor que sentía Bolívar por el poder cuando entra a Quito triunfante y se puede hacer una analogía de su juventud cuando él está en Europa y ve coronar a Napoleón quizás esas mismas ideas y es lo que te digo a Bolívar también en esas analogías de las cuales he hablado también Bolívar también se tropieza constantemente con la historia María Jesús para finalizar ¿por qué estudiar y recordar a Manuela más allá de sus acciones en su momento en la actualidad ¿qué podemos nosotros aprender de Manuela y de su legado? es muy importante sobre todo que la mujer debe constantemente seguir sus ideales seguir sus ideales seguir lo que realmente le apasiona y Manuela fue así Manuela fue una mujer que siempre hizo lo que quiso aun y cuando la época en la cual ella estuvo en este espacio era una época completamente diferente a la nuestra uno de los ejemplos que podemos ver en Manuela es que Manuela no dejó de ser ella no se alejó de lo que eran sus objetivos en la vida ella siguió adelante con todas las desavenencias porque la vida de Simón y de Manuela generalmente es vista en muchas cartas como un amor glorificado ¿no? fue bastante duro o sea no era una vida fácil era una vida en guerra Bolívar pasaba momentos en alguno que otro sitio se podían ver pero generalmente él estaba en guerra ella estaba en otro punto ayudándolo fue una vida sumamente difícil la vida de una pareja en medio de una guerra y de una guerra cruenta como esta no es fácil y bueno después los enemigos que no fueron fáciles tenemos una cartica por ahí de Santander hablando de Manuela que no es nada bonita bueno Jesús muchísimas gracias por tus palabras con tus reflexiones y con toda la información que nos has dado hoy finalizamos el programa de hoy y invitamos a todas y todos que mantengan la sintonía con Venezolana de Televisión y con nuestro programa Bastante Historia hay aquí muchas gracias el día de hoy hemos conversado sobre la vida y obra de Manuela Sáenz en el marco de su primer encuentro con el libertador Simón Bolívar aquel 16 de junio de 1822 en la ciudad de Quito nuestras invitadas de hoy han coincidido que Manuela más allá de su relación amorosa con Bolívar destacó por ser una insignia estratega una fiel patriota y una gran combatiente sin duda alguna en la actualidad Manuela Sáenz es un referente de la lucha de la mujer en Venezuela y en toda nuestra América la ciudad de la mujer y la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Guayaquil Gracias por ver el video.